Allí están, los primeros metros de Nairo Quintana, las banderas de Colombia que se agitan, toda Latinoamérica, se para y bailan los pedales, 4 segundos nada más, de diferencia ya está en el último kilómetro, alienten, alienten con fuerza que la Rosa me parece que se queda en casa, la Rosa va a seguir en Latinoamérica, la Rosa va a seguir en Colombia, que ahí se viene en Iron Man, y aquí se viene Nairo Quintana, ¿la alcanzará o no la alcanzará? Púnganse de pie por favor, alientenlo a este gigante gladiador de mil batallas, últimos 200 y me parece, anoten, anoto que día es hoy, 30 de mayo, la voy a anotar en mi agenda que ya está repleta Santiago, aquí se viene la victoria de Nairo, va a ganar Nairo, baila que te baila Nairo, para un lado y para el otro, atención Colombia que viene Nairo Quintana, como una moto para arriba, va Nairo, va a ganar, va a ganar Nairo, ¿se termina o no se termina? No pasa más estos metros, no pasa más estos segundos, se paran los pedales, va a ganar, ganón, Nairo Quintana, sí, 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 claro que sí, Colombia, claro que sí, anoten la número 21, Nairo más, Nairo Quintana, más líder que nunca, ahí está el hombre de Rosa, que la Rosa sí, da alas extra. Vivimos siempre viviendo a nuestra patria querida, su suelo es una oración y es su canto de la vida.